El sector Merendón, Chamelecón, Cofradín. Así es, efectivamente, Cecia, Televidentes de Hablecomora, Televisión Digital. Don Roberto Contreras, estamos escuchando sus palabras. Masiva en este momento la presencia de los votantes. ¿Cómo mira este ambiente? Yo miro un ambiente de mucha tranquilidad, una votación masiva. Y esto nos alegra a nosotros porque queremos aprovechar para invitar a todo el electorado a nivel nacional a que participemos en esta fiesta cívica. Esto solo se da cada cuatro años y tenemos que participar todos. Estamos viendo que hay paz, que hay tranquilidad y, como usted lo mencionaba, todo con mucha masividad. Sí, es una fiesta cívica. Estoy alegre porque miro padre, madre y sus dos hijos ya adolescentes que lo están incluyendo en el proceso eleccionario. Antes los jóvenes eran indiferentes, pero están participando. Eso nos da un buen viso para lo que es la democracia del país. Y previo a ejercer usted el sufragio, ¿ha acompañado también a quienes han hecho esta alianza con usted? Así es, estuvimos con el ingeniero Julio Montesi en el Centro Universitario Regional del Norte. Venimos también de la Escuela Argentina, aquí en el sector de Limonar, con el abogado Marmen Jíbar, que es nuestro vicealcalde, y ahora pues ejercer el sufragio. Luego seguimos visitando todos los sectores, todos los cantones electorales y a las dos de la tarde llevaré a votar a mi familia. Y también apoyo. ¿Hay personas que lo han venido a acompañar aquí? Sí, sin lugar a dudas, bastantes personas están apoyándonos, acompañándonos en este proceso y queremos felicitar al pueblo hondureño. Felicitar al pueblo hondureño porque sí se siente una fiesta cívica, sí se siente un ambiente democrático y eso nos alegra. Porque hemos llevado esto como una campaña de altura, sin ofensas y aprovechar en este momento porque lo que queremos es vivir en paz, llamar al gran diálogo nacional, que el ganador, el que salga electo, pues acepte su victoria y el que pierda, pues también acepte su derrota. ¿Estaría aceptando entonces usted tranquilamente de no ser usted el ganador de la alcaldía de San Pedro Azul? Nosotros estamos participando en el proceso como ganadores. Las encuestas nos tienen 20 puntos arriba del actual edil. Por tal razón, consideramos que usted está hablando en este momento con el próximo alcalde de San Pedro Azul. Bueno, vamos a seguir escuchando también algunas preguntas que le están haciendo acá. Referente a irregularidades que también la gente ha estado denunciando referente a este proceso, como el inicio. Estamos teniendo problemas porque el CNE prácticamente tumbó la página. Al tumbar la página, muchas personas no saben dónde les toca votar. Y el Partido Nacional ya tenía vaciada esa información y por eso es que la gente está ahí acudiendo más ahí, pero están votando por otras personas. ¿Qué contratiempos podría traer entonces esto con esta caída de la página al final de la jornada? Ralentizaría más el proceso, lo retrasaría más. Y lo que estamos buscando es que sea una votación masiva. Lo que queremos es un proceso expedito, pero el CNE lo que tiene que es facilitar la página, porque no entiendo por qué razón ha estado funcionando todos los días, pero ahora que estamos en el proceso eleccionario, el CNE prácticamente ha desconectado la página y el pueblo está sin información. Bueno, estamos escuchando declaraciones cuando ya están en el ejército. Perdón. Bueno, como siempre, lo mismo que hago en mi empresa, llegar a las seis de la mañana a trabajar, revisar las conciliaciones bancarias, revisar los inventarios. Es importante hacer un inventario de todos los bienes de la ciudad, saber qué debe, qué se tiene y poder empezar a trabajar de una forma ordenada y planificada también. ¿Con estas irregularidades predeterminadas a empezar Roberto Contreras por parte del Partido Nacional? Bueno, nosotros consideramos que el CNE tiene que ser un garante del proceso democrático y no queremos pensar que a las cinco de la tarde tengan que estar dando resultados con una página caída. Por tal razón es importante que hagan ese llamado al CNE, que rehabilite nuevamente la página, porque muchas personas no tienen forma ni acceso a poder saber dónde les toca votar. Bueno, estamos escuchando cuando ya en estos momentos se va a utilizar para poder... Lo que está haciendo exactamente aquí en el Centro Educativo, en la colonia Satélite de San Pedro Sula, en el Centro Educativo César López y en este momento pues obviamente atendiendo a los medios de comunicación y brindando declaraciones referentes a todo este proceso. Un cambio de honestidad y trabajo. La municipalidad se va a administrar bajo 3D. Dejar de robar, dejar de trabajar a los emprendedores y dejar de trabajar a los empresarios y saldremos todos adelante. ¿Qué es el Consejo Electoral? Usted mencionaba que no está habilitado el sistema en este momento del Consejo Electoral. Está caído desde las 6.30 de la mañana y esto está imposibilitando que las personas sepan dónde les toca votar, porque entran a las escuelas y hay hasta 20, 30 urnas y tienen que hacer un montón de filas. Eso sigue retrasando el proceso y el CNE tiene que dar respuesta, que rehabiliten esta página porque pareciera más bien que hay alguien detrás de esto. Estamos, seguimos escuchando, vamos a avanzar en esto para poder captar. Así que nos quedan las reacciones. Yo vivía aquí en la satélite por cerca de 12 años y quedé en padrón. Y permanecemos aquí para cuando ya haya finalizado de ejercer el sufragio y poder seguir conversando con él. Bien, muchas gracias compañera Zulicalix desde el norte del país y precisamente estamos observando en este momento. ¡Gracias!